Aja, Baraja, ahí está, como el lunes nadie lo vio, ¡ahora sí! ¿Cómo me pueden ver en SmackDown? Este es la presentación oficial de Sin Cara en SmackDown, ahí está el mexicano, la nueva gran figura del universo de la WWE. Ha causado tanta expectación, nos preguntaban, acerca de las cualidades de luchador de este hombre. Y bueno, uno no tiene más que hablar maravillas de un luchador en todo el sentido, amplio, máximo de la palabra, un hombre entregado justamente a su carrera, que tuvo muchas noches grandes en el Pancracio Mexicano, y que ahora será conocido en todo el mundo. ¡Este es Sin Cara! ¡Ah, jale, jalea! Y así entra un grande, directamente al cuadrilátero. Todavía en el Twitter me preguntaban este viernes en la mañana, ¿por qué no ha debutado Sin Cara? No, mi rey, ya debutó, lo que pasa es que nadie lo vio. Pero no se preocupen, aquí en SmackDown se los tenemos, para que todos se regocijen con la presencia de la nueva figura de la lucha libre mexicana. Está inmerso ya en el universo de la WWE. Y ahí está, volando, espectacular el corazón inverso. La velocidad es el arma principal de Sin Cara, inmediatamente recetando con estas tijeras voladoras a Jack Swagger. Esa llave que es conocida en México para el universo de la WWE se llama la descarada. Y ahora rápidamente, este tope tornillo espectacular por parte de Sin Cara. Dando cuenta de Jack Swagger que no supo que lo golpeó. Pues aquí lo apadrinamos, ¿cómo no? Ese es Sin Cara, la nueva figura de la WWE. Y lo vivimos aquí en SmackDown, ahí está. El mexicano que va a ser indudablemente historia. Vean qué presentación tan espectacular. Qué manera de ingresar al cuadriláculo. Esta plancha cruzada, perfecto, volando por encima de la tercera cuerda. El tornillo espectacular, la altura que alcanza. El tornillo maravilloso, mira cómo gira en el aire. Y cómo mente la plancha cayendo de manera perfecta. Claro que sí, la arena está de pie. Todo mundo feliz de ver al mexicano. Quiero ver quién es el guapo que le hace algo a Sin Cara. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!